discutiendo. Compañeros, compañeras, nos están matando. Ya se ha dicho mucho en esta tribuna el día de hoy, ya se ha dicho mucho en las plazas, en las marchas, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ya se ha dicho mucho y lo seguiremos diciendo hasta que las muertes de mujeres y niñas paren, hasta que nos las mataron, dejen de oírse en los velatorios, hasta que asumamos que la nuestra es una sociedad machista, violenta, feminicida y empecemos a cambiar, hasta que las autoridades todas dejemos de minimizar el problema y las exigencias de solución. Lo seguiremos diciendo hasta que los ministerios públicos dejen su indolencia y su burocratismo ante las denuncias de mujeres violentadas y desaparecidas, hasta que las fiscalías y los juzgados se tomen en serio su obligación de terminar con la impunidad y aprendan a impartir justicia con perspectiva de género. Lo seguiremos diciendo hasta que los poderes ejecutivos de todo el país inviertan suficiente dinero en proteger nuestra integridad y nuestra vida. Y hasta que esta Cámara de Diputados empiece a tomar decisiones autónomas en materia presupuestal y asigne esos recursos suficientes a una política integral de prevención y atención de las violencias en razón de género. Nos están matando y hay que hacer algo ya. En México se matan a 10 mujeres al día por el simple hecho de ser mujeres. La violencia feminicida no es nueva, pero va en aumento y varios casos nos han horrorizado en los últimos meses. Uno fue el de Abril Pérez, asesinada a balazos en noviembre de 2019, quien previamente fue víctima de violencia por su esposo. Entre el 8 y el 9 de febrero, Ingrid Escamilla fue asesinada y brutalmente descuartizada por su pareja. Y sólo una semana después, Fátima, de apenas siete años, fue torturada, violada y asesinada. ¿Cuántas más? Somos una sociedad enferma que lastima y mata. ONU Mujeres expresó así respecto al asesinato de Fátima. Abro comillas. El feminicidio de una niña es el fracaso de una sociedad. Es un motivo de vergüenza para todos y un obstáculo central para el desarrollo igualitario, sostenible e inclusivo. Pongamos manos a la obra desde esta Cámara. Hemos dado un buen primer paso con la conformación del Grupo Plural, integrado por representantes de todos los grupos parlamentarios y las presidentas y presidentes de comisiones que tienen que ver con la Agenda de Igualdad Sustantiva, particularmente con el Grupo Técnico de Diputadas y Diputados que estará trabajando con la Fiscalía General de la República para fortalecer el tipo penal de feminicidio, así como con las fiscalías de los estados para homologarlo en todo el país. El diálogo entre el Fiscal General de la República y este Grupo Plural de Diputadas no sólo conjuró la idea de desaparecer el delito de feminicidio, sino que esperamos resulte en una dinámica de colaboración que dé resultados tangibles a la brevedad. Pero fortalecer el tipo penal no basta. La dimensión, urgencia y gravedad del problema ameritan la restitución de una Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra Mujeres, amerita la aprobación de una ley general tal como lo ha recomendado la ONU y la OEA a través de su Ley Modelo Interamericana, de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas y también, repito, necesitamos asignar recursos presupuestales para atender el problema. Quiero terminar, compañeras y compañeros, haciendo un llamado a la unidad. La solución a la violencia feminicida nos convoca a todas y todos y es responsabilidad también de todos, de alcaldes, de gobernadores, del presidente de la República, de las fiscalías, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de todos los poderes y de todos los órdenes de gobierno. Recuerdo ahora ese coro lapidario del himno feminista Un violador en tu camino y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú, son los pacos, son los jueces, el Estado. Y nosotros, compañeros y compañeras, somos parte del Estado, así que hagamos nuestro trabajo, hagámoslo a paso pronto y en unidad para recuperar nuestro derecho a vivir libres de violencias, nuestro derecho a vivir en paz.